...representemos a la sociedad, a su sentir y construyamos. Hay un proceso de construcción, el que de manera natural se logre por las fuerzas políticas, sin que la gente a construir sea la ruptura, sea la ruptura. Y yo veo que el PRI no está hecho para la ruptura. No está hecho para la ruptura. Este es un informe legislativo, eminentemente legislativo, con algunas pinceladas de informes de gestión. Algunas pinceladas.